Lo sé, lo sé, llegó bastante tarde, muy tarde al tren de la información de esta noticia, pero es algo que no podía dejar de comentar aquí en el canal. Y es que hace unos días, casi una semana ya, nos levantamos con la triste noticia de que murió la esperanza. Nuestros sueños de tener el Call of Duty definitivo finalmente en nuestras manos se acabó. Ese juego hecho por fans que llevábamos tanto tiempo ansiando y anticipando, definitivamente murió. Para el que haya vivido en una cueva y debajo de una piedra durante el último año, les explicaré rápidamente lo que era el proyecto de SM2. SM2 era un Call of Duty desarrollado por fans que contaba únicamente con un modo multijugador desarrollado con base en el Call of Duty 4 remasterizado de 2016, pero que se iba a alimentar de todos los juegos de la saga. Tendría mapas de todos los Call of Duty, ya sean Black Ops, Ghost Advanced Warfare, tendría las armas de estos juegos también, camuflajes loquísimos, todos los modos de juego que hemos visto. Lo tendría básicamente todo. Era un juego que se plantaba en el mercado básicamente como el sucesor de lo que fue Call of Duty Online, el Call of Duty chino, pero esta vez disponible para todo el mundo, gratis y sin consumir demasiados recursos. Díganme si después de esta descripción no se les hace agua la boca pensando en un juego así, que además no iba a tener skill-based matchmaking en partidas públicas, o sea, era el paraíso. Lo malo, y el tema central de este video, es que hace una semana más o menos le llegó una denuncia, una demanda al jefe de desarrolladores de estas personas que estaban creando el SM2 por parte de Activision, diciendo que tienen que cancelar el proyecto por infligir el copyright. Así que, después de dos años en los que todos habíamos estado a la expectativa de lo que este juego sería, queda permanentemente cancelado el proyecto SM2. Todo porque Activision no le da su permiso, no considera que sea algo que se esté haciendo bajo sus términos, por eso tumbaron definitivamente el proyecto. Para los que estábamos más o menos al pendiente de este juego, creo que no es una sorpresa para nadie, porque el hecho de la demanda por copyright, pues, esta gente no tuvo miedo a hacer lo que hicieron, que fue un gran compendio de todos los Call of Duty, sin tener licencias de nada, sin pedir permisos a nadie, nada de nada, así que ante los ojos de la ley estaban bastante desprotegidos. Jogaron mucho con fuego y terminó pasando lo que ya muchos pronosticaban, y era la cancelación del proyecto por parte de Activision. Y esta noticia me parece verdaderamente triste, ya que creo que todos en la comunidad queríamos un juego de este estilo, desde hace ya mucho tiempo, y Activision nunca se ha dignado en traernos algo decente. Primero crearon el Call of Duty Online, que, oye, sin quejas, era el juego más completo de toda la saga Call of Duty y el más divertido. Solo que hay un detalle, y es que nunca salió para todo el público. Se quedó solamente en el mercado chino, y era una auténtica odisea probarlo aquí en Occidente, especialmente en Latinoamérica. Luego nos trajeron el Call of Duty Mobile, que sí, en sus inicios parecía ser el Call of Duty definitivo, mezclando lo mejor de todos los Call of Duty, y con una accesibilidad tremenda, piensen que es un juego para móviles. Lo malo es que a medida que fue avanzando, se fue alejando de eso que nos prometieron. Dejó de ser el Call of Duty que los juntara a todos en uno solo, y terminó siendo un producto aparte bastante desvirtuado a día de hoy, por lo que nunca hemos tenido ese Call of Duty definitivo, al menos no en condiciones. Y esto era lo que hacía tan atractivo a SM2, parecía que al fin lo tendríamos, pero parece que esto no entra en los planes de Activision. Y eso, a ver, yo me paro en los zapatos de Activision y claramente lo entiendo, no es algo que los beneficie a nivel económico, porque, a ver, sacar un Call of Duty de este estilo, que fuera la experiencia definitiva, que fuera como el núcleo para posteriores expansiones y actualizaciones, es algo que no le conviene mucho a la saga, económicamente al menos no, porque creo que es mucho más rentable el modelo de negocios que han sabido llevar hasta ahora, en el que sacan una entrega anual que, como siempre, es de los juegos más vendidos en el año. Eso sí, excesivamente cara, pero con su correspondiente contenido posterior. A menos que me guste el modelo actual, pero sí que vendría muy bien probar otra cosa. El problema es que ya lo han probado. Activision ya está intentando meternos este modelo en forma de Warzone, que en su momento fue un exitazo, pero que los incompetentes de Activision no supieron manejar, ya que a la primera que tocó hacer una actualización grande al juego, como lo fue la integración de Cold War, lo arruinaron en gran parte, y ni se diga con Vanguard. Y lo más triste es que muestran potencial, porque Warzone ha sido un escenario en el que nos han presentado una gran experiencia multijugadora acompañada de una muy buena historia. La cosa es que Call of Duty no es un Battle Royale, métanselo en la cabeza, y no le corresponde a Warzone ser la experiencia definitiva. Ese lugar le corresponde a un juego en el que el núcleo sea la experiencia 6 vs 6 de toda la vida, como lo es en Valorant, como lo es en CSGO, como lo son todos los juegos funcionales de este estilo. Ya si quieres añadir Warzone como un modo extra, ¡perfecto! Y mira que da rabia, porque Call of Duty tiene mil veces más potencial que cualquier otro juego. Porque imagínatelo, podríamos tener una experiencia definitiva multijugador normal, en el que incluyas todo el contenido de la saga gradualmente, que no es poco, así que si estiras bien el chicle, podrías tener al menos 10 años de contenido constante. Y ya si a eso le sumas el nuevo contenido que quieran implementar, pues tienes una burrada de contenido. Luego tienes el Battle Royale, que puede ser una experiencia aparte al fin y al cabo, pero que como segundo modo puede enriquecer muchísimo al juego, para todos aquellos a los que no les termina de convencer el 6 vs 6. Y como tercer modo ya podríamos tener unos zombies, unos zombies del estilo Zombies Chronicles, por ejemplo, que fueran remasterizaciones de todos los mapas clásicos, ya sumados a los nuevos mapas que quieras meter. O sea, eso sin duda sería la experiencia Call of Duty definitiva. Y es muy triste que al menos por el momento no lo vamos a ver, porque Activision no lo ve así. Y me parece muy ridículo por parte de Activision, ya que en vez de prohibir el desarrollo de este juego y eliminarlo, lo más sensato hubiera sido comprar el proyecto o darle soporte, sacarlo como un Call of Duty oficial, pero experimental. Meter una tienda con todas las microtransacciones que quisieras, todos los pases de batalla que se te antoje, pero respetando la esencia y el núcleo del juego, que es esa experiencia. Y al menos ver cómo le va al juego. Oye, has probado cosas más arriesgadas que esto. Advanced Warfare en su momento fue un riesgo muy grande, Warzone también fue un riesgo, Modern Warfare, Code Mobile, o sea, Activision ha tomado muchos riesgos a lo largo de la saga. Unos le han salido bien, otros le han salido mal, y hey, unas se ganan y otras se pierden. Pero creo que aquí, la comunidad juega un papel fundamental, y esto es de lo que no he oído a nadie hablar en sus videos, y es que en las decisiones de Activision nosotros sí que influimos. Y es que desde el Call of Duty Ghost, que ojo, salió en 2013, ya hace 10 años, juego tras juego, entrega tras entrega, y año tras año, la comunidad de Call of Duty ha demostrado que no se contenta con nada, bajo ningún concepto. Sale un juego futurista, mal porque innova mucho. Sale un juego de la Segunda Guerra Mundial, mal porque innova muy poco. Sale un punto intermedio, mal también. Volvemos a las raíces de la saga con Modern Warfare, mal también. Sacan un Black Ops, que es de lo más divertido que hemos tenido en años, mal también. O sea, creo que a este punto Activision no le queda ninguna razón para apostar por algo nuevo y tan arriesgado, porque hablando de la comunidad de mierda en la que estamos, de seguro le encontrarán defectos. Algunos amarillistas empezarán a matar el juego a la semana de haber salido, por una mecánica que no les gusta. Otros simplemente le harán boicot y se irán a otras sagas por simple y mero hartazgo a la saga, y terminarán desvirtuando el proyecto, que puede ser muy bueno como ya se ha hecho años atrás, así que sí, claramente podemos culpar a Activision por enterrar este proyecto, pero en primer lugar deberíamos tener algo de autocrítica como comunidad, y culparnos a nosotros mismos, porque nosotros hemos sabido enterrar a más y mejores proyectos que este, por nuestro mero inconformismo. Y me parece curioso, porque como les digo, me vi todos los videos de opinión que salieron de los canales top en cuanto a este tema, y todos coincidieron en culpar a Activision enteramente, a que ellos solo van por el dinero, a que solo quieren mantener su estatus, el status quo, el modelo económico, y que a los próximos Call of Duty les vaya bien para seguir siendo continuistas con este proyecto. Pero estos youtubers son el ejemplo de lo corta de memoria que va a esta comunidad, porque a nadie se le ha ocurrido mencionar, a nadie de los canales grandes al menos, que somos nosotros los que hemos enterrado proyectos. Hubo una época en la que Call of Duty tenía verdadero amor al arte, y juego tras juego eran sepultados por la comunidad. Advance Warfare fue boicoteado por el skill-based matchmaking, siendo que es el juego en el que mejor se aplicó. Infinite Warfare es un juego casi perfecto, una obra maestra, que si no tuviera el Call of Duty en el título, sería de los grandes shooters de la última década, y lo enterraron solo por ser futurista. World War II murió, porque la comunidad no supo esperar lo que el juego tenía para dar, que bueno, eso sí, ahí sí te puedo culpar un poquito más a Activision. Pero es que, de por Dios, Black Ops 4, el juego con el mejor multijugador de toda la saga, murió simple y sencillamente, porque ahora teníamos un juguetito supuestamente más brillante llamado Fortnite, que no ha hecho más que demostrar que no es suficiente para ser un gran juego. Cold War fue enterrado, porque esos mismos veteranos que hoy se quejan de Activision, porque va detrás del dinero, no pudieron manejar un sistema de búsqueda de partidas, que por primera vez no los beneficiara, sino que fuera justo. Y así tenemos más ejemplos, y los tendremos en el futuro, por los siglos de los siglos y amén. Porque pese a lo que podemos pensar, sí que estamos en la comunidad más tóxica de los videojuegos, porque en League of Legends, que son gente muy tóxica entre ellos, al menos defienden su juego a capa y espada. En Free Fire, sí, son muy tóxicos contra todo lo que se mueva, pero aman su juego como a nadie más y lo defienden a muerte. En cambio nosotros, mucha gente parece que está aquí por obligación, por dinero, por mantener sus números, por mantener el estatus de número uno. Me parece increíble que alguien le siga creyendo a estos hipócritas, que critican mucho a Activision, pero no saben mirarse a un maldito espejo y ver que ellos han llevado la saga al punto de decadencia en el que está. Y ante cualquier mínimo signo vital que da la saga, ante cualquier mínimo intento que tiene por mejorar, ahí mismo quieren acabar con ello, porque no es lo que estaban acostumbrados. La cancelación de SM2 es sumamente triste, el proyecto que todos queríamos y deseábamos se fue, y no tiene pinta de que Activision vaya a hacer algo así en los próximos años, pero al fin y al cabo es lo que nos merecemos, porque, ¿por qué creen que nunca tuvimos un Call of Duty online? Sencillo, porque los chinos no dan tanto asco como nosotros y nos encargaron de tumbar el juego en los muchos años en los que estuvo activo. ¿Por qué creen que no sale Call of Duty Mobile para PC? Pues porque las comunidades de móviles son mucho más fieles y sí saben valorar lo que se les da. En cambio nosotros, nosotros no somos tan buenos y no nos merecemos un proyecto como SM2.